El jugador de la Unidad Deportiva Telde acaba de terminar el partido con una victoria muy trabajada, ¿qué valoración puedes hacernos? Bueno, jugamos entre la soca, un equipo que a priori también va a estar arriba, entre los 10 primeros seguramente, un equipo muy bien plantado, con mucha experiencia y nada, la primera parte ellos bien plantados, conseguían pocas ocasiones, ellos creaban pocas, pero la que tuvieron la metieron, y a partir de ahí a nosotros nos tocaba eso, tener paciencia, mover el balón de un lado a otro, intentar encontrar los espacios, que ellos se cansaran, y así fue, la segunda parte ellos, a medida que nos unimos el balón, siguen echando para atrás, estaban más cansados y pudimos meter los tocoles y llevarnos la victoria al final, gracias a Dios. ¿Cómo te has encontrado tú en el terreno de juego? Bien, un poquito cansado, la verdad, pero por eso he ido al trabajo, que el fútbol ya no es por placer, no por temas económicos, y entonces la verdad, trabajaba toda la noche y venía a jugar, prácticamente sin dormir, es lo que cansa a uno, pero bien, contento por la victoria y por el rendimiento de este equipazo que está aquí. Suerte.